Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a dorotar Se le va para adelante, se nos diga con mi spray Y su bien está respejada, se la empieza a pintar Saca mi crema del bolso, se la hace empezar a picar Llevamos las cinco cuadras y me hace regresar Que se le olvidó el perfume que le regaló mamá Aprovechando la vuelta, se encontraron el culpilete Se despira la casera, se la va a dar los dientes Vamos a recordar, algo viejito, pero bien bonito Llevamos los ochentas Como dice tanto, comerlas ya yo Vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!